Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña doble en esta ocasión de dos series de streaming que yo vi precisamente por Star Plus y Disney Plus y bueno, como sabemos, esta por ejemplo con la que voy a partir la vi en Star Plus pero ahora está en Disney Plus como ya no existe Star Plus porque se fusionó con Disney Plus yo la vi en esa plataforma y la otra la vi directamente en Disney Plus precisamente y también vamos a reseñarla después de esta y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las series Lucky de Bernie Eccleston y también vamos a hablar de la serie streaming Checo Pérez que se llama, bueno, su nombre oficial es Checo Pérez, no te rindas cabrón pero el título oficial es bastante grosero así que prefiero decirle solamente Checo Pérez o más bien dicho Checo Pérez, una historia de circuito callejero, así prefiero decirle y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a verlos, vamos a reseñar estas dos series bueno, la serie Lucky, como sabemos, se produjo en 2022 y se estrenó en 2023, o sea el año pasado y bueno, la serie, como sabemos, está dirigida por Manish Pandi y también, y los créditos también están hechos por el mismísimo Pandi bueno, tiene ocho episodios esta serie, bueno y la serie estuvo producida por William Campbell que como sabemos es el productor el productor de la serie es Mark Harvey Jonathan, bueno, Jonathan Miller es el coproductor y los productores ejecutivos son Manish Pandi, que como yo ya dije es el director Jim Reeve, también lo es el productor de archivos, la productora de archivos es Catherine Royle y Chris Sharp el productor ejecutivo y bueno bueno, la música está hecha por Antonio Pinto Robin Fox hizo la serie cinematográfica bueno, los finales están hechos por Christopher Armstrong y Jeremy Galsleif y bueno el departamento de sonido está hecho por Ivan Onek y Steve Speed y bueno en el departamento de cámara y eléctrico está a cargo Roman Scharr precisamente, bueno la animación es, bueno el departamento de animación está a cargo por bueno, el director es Elliot Baker y el productor Emma Borsch y bueno la serie editorial está hecha, bueno por Jonathan Fletcher el director, el editor asistente bueno, Carlos Serrano Scona es el primer asistente de edición y el asistente de edición también bueno, la primera las primeras bueno los editores online son Steve Henley y Mark Redfern y bueno y el colorista es la colorista Lucy Barber Barber y bueno Tom Scheldar está también a cargo de la edición online y bueno la música, bueno como yo ya dije en la supervisión está Liz Gallagher Gallagher Caitlin Hasse está a cargo de la de la asistencia de supervisión de la música y la música adicional por Edwin Ospine y bueno y la serie adicional está hecha por Ghost Charlotte asociado en investigación bueno el productor de archivos es Crispy Page de Stephen Daly es el de el el encargado de legalidad y negocios bueno Laura Maraca bueno o sea Laura Macara eso quería decir está perdón por pronunciarlo mal es el es el director de es la directora de de investigación también bueno en asociado también está también por por Gridpoint Media y bueno y Richard Weisman está es el es el consultor es el consultor de archivos y bueno bueno y como yo ya le dije al principio bueno esta esta serie a mí me gustó bastante de hecho yo ya la vi completa por Star Plus antes de que se fusionara con Disney Plus y me gustaría volver a verla toda de nuevo y bueno y como y como sabemos esta serie relata esta serie relata los los acontecimientos que vivió Bernie Eccleston cuando estuvo vinculado a la Fórmula 1 recordemos que él partió recordemos que estuvo vinculado a la Fórmula 1 desde sus inicios cuando cuando se inició el primer el primer Gran Premio de Fórmula 1 de la historia precisamente el Gran Premio Silverstone del año 1950 en Gran Bretaña aquella carrera fue ganada por Giuseppe Nino Farina el mismo quien esa temporada se convertiría en el primer campeón mundial precisamente que fue en mayo de ese año y bueno también bueno recordemos que él estuvo vinculado bueno recordemos que también representó también fue representante de algunos pilotos por ejemplo uno de ellos el fallecido en el Gran Premio Marruecos de bueno si no me equivoco creo que en 1958 bueno no me acuerdo bien el británico Stuart Louis Evans estuvo representado precisamente por Bernie Eccleston y recordemos que él dirigió la Fórmula 1 hasta que la compró Liberty Media recordemos que hoy en día Liberty Media es el actual propietario de la Fórmula 1 y bueno ya esa fue la reseña de la serie de la serie Lucky ahora vamos a continuación a reseñar la serie Checo Pérez precisamente bueno como yo ya dije su título oficial es Checo Pérez no te rindas cabrón pero no me gusta pero como yo ya le dije anteriormente no me gusta él no me gusta como no me gusta él no me gusta el título oficial porque es es bastante grosero por si decirlo y bueno 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 como ya sabemos así como así como el reparto está protagonizado por Bernie Eccleston Checo Pérez o sea Sergio Pérez está protagonizado también aquí bueno bueno la serie está dirigida por Luca García precisamente bueno los productores bueno la producción está a cargo de Leonardo Aranguibel así como también Fernando Barbosa Gastón Mogilewski el productor también el productor ejecutivo Fernando Semenzato y Alejandro Suaya precisamente bueno bueno los cuatro episodios están producidos por Conrado Chilin y también por Cámara y el departamento Cámara y Electricidad por Corrando Chilin también y bueno bueno esta bueno esta serie también me gusta bastante a diferencia de la serie Lucky esta la vi en Disney Plus precisamente vi la serie completa vi todos los capítulos todos los cuatro capítulos de esta de esta serie la he visto y y quería recomendarles a todos los fanáticos de la de la Fórmula 1 estas dos series Lucky y Checo Pérez precisamente bueno esta serie también se llama Checo Pérez una historia de circuitos callejeros precisamente bueno esta por ejemplo se estrenó ahora este año y ahora por fin bueno me gustaría volver a verla de nuevo y bueno y con esto bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña doble de la serie Slucky de Bernie Eccleston y Checo Pérez y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto